Ya iba el que no se le va, ya iba el que no se le va, ya iba el que no se le va, su relojito tan fino. Tengo muchos regalos de muchas novias y yo he querido, pero el que pasa y me cuadra es un relojito que va conmigo. Me lo regalo rosario por lo que es que siempre he sumido, a todo mundo le cuento que el aparato nunca se empada. Y cuando voy por la calle no se rumora la gente ya, ahí viene se presumiendo que el aparato no se le empada. Ahí viene ese presumiento que el relojito no se le va, ahí viene ese presumiento que el aparato no se le va. Y ahí va el que no se le va, ya iba el que no se le va, su relojito tan fino. Y ahí va el que no se le va, ya iba el que no se le va, su relojito tan fino. Yo tengo muchos regalos de muchas novias que yo he tenido Pero el que pasa y me cuadra es un relojito que va conmigo De los regalos rosarios, un robo que quedó presumido A todos cuando le cuento que el aparato no se le va Y cuando voy por la calle no veo rumor a la gente ya Hay quienes se presumiendo que el aparato no se le va Hay quienes se presumiendo que el aparato no se le va Hay quienes se presumiendo que el aparato no se le va Hay quienes se presumiendo que el aparato no se le va Un relojito tan fino Hay quienes se presumido que el aparato no se le va Y cuando voy por la calle no se le va Un relojito tan fino